Muy bien profesional Bueno, tiene más potencia de juego de la que esperaba ¿Pero quieres encargarte de conducir hasta allá? No, especialmente ahora que te has librado de ir de para brisas ¿No te gusta cómo jugamos? ¿Qué tal si dejas de ser espectador, querido? ¿O tenemos que preocuparnos de que te pongas sentimental por los viejos tiempos? ¿Ahora qué? ¡Bruna! Por ahí, gira ¿Qué? ¿Dónde? Por ahí, izquierda Muévete No hay ningún camino a la izquierda ¡Vamos a la imaginación, señorita bebé! ¡Ven, Rocky! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¿Es hora de jugar? ¿Crees que estamos a salvo? Lo siento, lo siento, lo que hice es solo que hay un fuego, un fuego ardiente en el cofre. ¡El radiador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!